Baila, baila Baila, baila Bamba, quiero Bamba, para bampear Y entre Bamba y Bamba, te quino a mi monza Bamba, quiero Bamba, para bampear Y entre Bamba y Bamba, te quino a mi monza Bamba buena mi amor Ay mamacita Que bailen los punkis con mi ritmo Que bailen los genios con mi son Que mi rumba atrevida mueve el cuerpo vacilón Que bailen los punkis con mi ritmo Que bailen los genios con mi son Que mi rumba atrevida mueve el cuerpo vacilón Baila, baila 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 Con sabor Y mueve tu cuerpo Que el verano ya llegó Y yo en el verano me voy a la valla Me llevo mi caña y salgo a pescar Y de noche rudo con una niña morena Que me vuelve loco Bamba Y soy una moto Bamba Que ha comido el poco Bamba Al poquitito poco Bamba Y hasta me mareo cuando la veo Baila, baila Bamba, baila Bamba, quiero Bamba Para bampear Y entre Bamba y Bamba Me quino a mi monza Bamba, quiero Bamba Bamba, para bampear Y entre Bamba y Bamba Me quino a mi monza Una rumba buena, mi amor Oye, mi mamá Que bailen los punky con mi ritmo Que bailen los heavy con mi son Que mi rumba atrevida mueve el cuerpo vacilón Que bailen los punky con mi ritmo Que bailen los heavy con mi son Que mi rumba atrevida mueve el cuerpo vacilón ¡Bamba, baila, baila! ¡Bamba, 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 baila! ¡Gracias!